Permitir que se formularan preguntas de control. Partido Socialista. Que es el Partido Socialista, pero respecto a lo que decías, de que es fácil cambiar la Constitución, yo ahí te tengo que quitar la razón, creo que tienes mucha razón, en la mayoría de las cosas que dices, pero cambiar la Constitución es muy difícil. Cuando se cambió el 135, por el tema de la crisis económica y la ley de sostenibilidad que venía de Europa, fue consecuencia de un pacto entre PP y PSOE, se requiere una mayoría de tres quintos, que es una mayoría muy fuerte. Evidente, evidente. Pero que se ha hecho, cuando han querido se ha hecho. Sí, sí, pero que el tema... Y se ha hecho rápido. Pero que el tema electoral, por ejemplo, a mí me parece que Pedro Sánchez ha propuesto lo primero que se le ha ocurrido y que exige mucho más debate, porque es verdad que el sistema no vale, pero también es verdad que si no se prima a ciertas provincias, pues van a quedar desatendidas en el Congreso los diputados, o si no se tienen en cuenta determinadas provincias. Entonces, hay que hacer una especie de sistema, y ya que nos vamos a meter en el melón, abordarlo, ¿no? Y ya abrir el melón para hacerlo bien o de la mejor manera posible. Y eso exige examinar con una comisión de técnicos y expertos, no Pedro Sánchez en los desayunos, diciendo lo primero que se le ocurre, cuál puede ser el sistema menos injusto, porque todos los sistemas electorales van a tener sus defectos.